bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal con ustedes nuevamente jesse y esta vez los voy a llevar a hacer un recorrido al mercado central porque vamos de compras y vamos a comprar las cosas ya para el día 24 las cosas de comer miren así que ahorita ya casi vamos llegando acompáñenme en este vídeo no olviden suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales como jesse y mena 500 traje ahora sí empecemos aquí vamos ya y estamos en el mercado central de san salvador me dijeron que les aclarará eso porque hay un montón de mercados centrales en todos los departamentos perdón y estamos en san salvador ahorita vamos caminando vamos a empezar las compras y miren aquí yo voy a mi saco mi saco de compras tomate papas y tomate papas tomate papas mire que aquí luego tiene que tener un gran cuidado porque si no lo pasan golpeando y ahorita estamos a las afueras del mercado central exactamente llegando al edificio número 10 y como pueden ver hay mucho producto super fresco está súper bueno nosotros ahorita estamos haciendo recorrido pero luego vamos a empezar a comprar lo que queremos ver vamos a ver los precios y tanto entonces vamos a ir a buscar la gallina va primero entonces la gallina Warszawa ¿Qué cosita guósico en Venezuela? no nos van a pasar llevando no��요 no no genial ¿qué pasando? la gallina va siguiendo Esta barata va, pero es lechuga repollada, apio, acuérdese que tenemos que comprar ajos. Ya que ajos no habíamos puesto. Si, si lo puse, nosotros andamos una lista. ¿Sabes lo que no puse? Ah mira esa uva. Ajá, pues aquí ya estamos en el edificio número 10, este es el 10, perdón. Este es el más nuevo. Es el más nuevo. Y ahorita vamos a buscar el pollito. Que rico, Goliath, que fritura. Aquí las preparamos. Que rico. Con la friturita. Seis bolsas de esas, o sea uno de las armas. Ah, no sabía. No sabía que nos las armaron. Pescado, lo amo, lo amo, te amo pescado. Bueno, nosotros seguimos en nuestra vuelta, en nuestras compras, ahorita estamos en el sector de carnes. Ajá, el sector de las carnes. En eso estamos ahorita. Este edificio 6. Este es el 6. Ah, ok. Ahorita estamos conociendo el edificio 6, que es el área de carnes. Es el servicio que va a comprar el lomo. Ajá. Me gusta más el lomo de este edificio. Es mejor, bueno. Ni pollo, ni arroz. Ni nada. Solo las verduras vamos a terminar llevando. Sí, porque hace calles a las 4 de la mañana. Y a las 6 ya no tienen nada. Esto es lo que hemos comprado hasta ahorita. Mangos y pipianes. No faltan mucho. Aquí ganamos 5 kilos también. 10,000 dólares. Ahí va a recibir caída y una barata. De esta 4 y de esta 13. ¿Y a los 4 le doy? ¿3,4 le doy? Sí. ¿Y a los 4? 4,4,4. ¿Para sólo grande? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Quiero pesas a 4 dólares de libros Están enormes 50 a 70 la libra de papas esta es la más grande de esas ah que es la más grande no las pingüines Sculpe Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Laie, yes, yes la línea de papas avó Vamos a ver ahorita las pupusas. Aquí estamos en el área de comedores. Entonces vamos a comer pupus, pupusitas deliciosas aquí en el mercado central. ¿Qué edificio es este mami? Este es el 7. Este es el área de comedores. Amigos, terminamos el video por el día de ahora. Ya terminamos las compras. Ya nos vamos a quitar la mascarilla pero estamos en el carro. Y llevamos las compras atrás. Ya hemos sudado. Sigimos vueltas. Encontramos lo que buscamos. Había precios accesibles algunos. La mayoría estaba caro. La verdad que sí estaba algo carito. Estaban bastante caras. Pero... Ajá. Entonces, si ustedes piensan venir al mercado central a hacer sus compras. Tengan en cuenta que ha subido bastante de precio. Y pues compren lo necesario. Lo que va a usar ya para el 24 anda comprando de más. Nos despedimos con este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Como choteando a 503. Adiós mami. Nos vemos en un próximo video. Chao.